...en ser romántico para convertir a Lulo en una ladrona cualquiera. ¡Ay, Bale! ¡Yo fui yo! No, no, no. Es el mal ejercicio que tú hiciste. ¿Ah? El banco de Harmony fue asaltado. La policía ofrece una recompensa por cualquier información para poder arrestar a los culpados. ¡Ah! ¡Yo no fui! ¡Lo juro! ¿Qué estás sugiriendo? Ana Amagatos no tiene nada que ver con esto. ¿Estás seguro? Porque según veo, Ana Amagatos no ha sido la ciudad. ¡La, la, 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 la! ¡No estoy escuchando! ¿De dónde Ana? ¿Estás bailando? ¡Ah, qué amable! ¿Creéis que ahí es como un tubo? ¡Vamos a distraerlos! ¡Ey, Bale, Ana! ¿Y los dos teus comienes a correr mirar a los dentro de la misca? ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Síguro! ¡Vamos a suprim la alucinación colectiva! ¡Vamos a nuestra! ¡Táro que no! ¡Ey, ahora! ¡No es mi pieza fina! ¡Vamos a trabaco fina! ¡Trabajo fina! ¡Trabajo! 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 ¡ Me perdí mi telenovela por sus locas ideas. Tal vez olvidó algo. ¡Fabuloso! Lo siento, Gilbert. Lulu, ¿me prestarías uno de tus zapatos, por favor? La polla me ha pedido que te entregues tropeos de salvo de la ciudad por un ayudado en la red de los adores de bancos más famosa del mundo. Ana ama. ¿Qué opción es el brandon? ¡Quieres que suba a la cabeza! ¿Qué uso para robar? Ana era una gran artista. Supongo que eso necesita romper la barrera. ¡A la gente de mis tropeos! ¡O Dios no clare con alas! ¡Los pollas de dañito! Versión en español. Doblajes internacionales. ¡Gracias! Desaciones en español. Bu buenas tardes. ¡Suscríbete!